Bienestar Único esta semana tiene un invitado de lujo que nos va a venir a ayudar a que tengamos un bienestar en nuestra salud mental. Él es Jorge Rutko. ¿Jorge? Audiencia de Bienestar Único, les invitamos a que participe de esta fantástica entrevista sobre mentes hackeadas en tiempos tan delicados como estos, que le llaman la pandemia, que está afectando a cada uno de nosotros globalmente. Los esperamos. Bueno, ya saben, el martes a las 9 de la noche estaremos con Jorge Rutko aquí en Bienestar Único a través de OVM Radio. Gracias.